La Secretaría de Cultura de la Nación, el Gobierno de la Provincia de San Juan, el Consejo Federal de Inversiones y el Consejo Federal de Cultura, invitan a participar en el Tercer Congreso Argentino de Cultura, del 15 al 19 de septiembre, en la ciudad de San Juan. Mesas redondas, foros de debate, pantallas culturales, bancos de experiencias y mucho más. Tercer Congreso Argentino de Cultura, por una cultura federal en el camino hacia la integración latinoamericana. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.